Escúchenme bien. Quiero que me entreguen a su amiguito. Ese mocoso de porquería me arruinó la vida. ¿Qué malé? ¿Coco? Coco, o como miércoles se llame. Por culpa de ese infeliz me quedé sin trabajo y me voy a vengar. No me pude soltar. Ah, sí, perdón. No da ninguna locura porque puede caer en cana, ¿sabes? ¿Me estás amenazando vos, pedazo de idiota? No. ¿Ustedes no saben con quién se metieron? ¿Eh? ¿O me entregan a su amiguito? ¿O son boleta los dos? A ver qué eligen. ¿Eh? ¡Papáquemos! Y usted escúchame bien. No nos vuelva a molestar porque lo vamos a denunciar, ¿me entendió? ¡Imbéciles!